Jacob, ¿la gubernatura de Puebla estaría en su radar? Pero es que la verdad es que han estado diciendo eso, y la verdad yo no vivo en Puebla. Yo vengo de familia poblana, adoro Puebla, me encanta. Obviamente me muero de ganas de estar otra vez en Puebla, y sobre todo recorriendo Puebla, abrazando a la gente, porque a nosotros nos dijeron que Morena éramos toca puertas, y yo dije, nosotros no tocamos puertas, nosotros tocamos corazones, despertamos conciencias.